Me encuentro con Marcos Rosquier, que es el presidente del Club Uruguayo de Agility, que nos va a estar contando, así como dije recién, qué es el Agility. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Cómo andás, Lian? Bueno, el Agility en realidad se comenzó para entretener a la gente entre exposición y exposición, cuando se hacían exposiciones de estructura en Inglaterra en la década de los 70, y fue sacado de lo que son las competencias con caballos. Entonces, de ahí se tomó la idea y se empezó a jugar con el perro dentro de una pista, con unos elementos más pequeños que los caballos, pero con un sistema similar. La característica es que los dos entran a la pista, hay una persona que está guiando al perro, y el perro tiene que... Seguir un circuito. Seguir un circuito en un orden específico, y tenés ciertas cosas que hay que cumplirlas de cierta forma, y un tiempo en el cual tenés que sortearlo. ¿Y esto vendría a ser como un juego, como una competencia, como qué se puede llegar a categorizar, digamos? En realidad viene a ser un deporte, en el cual está tomado como si fuera un juego, porque en realidad lo que estimula este deporte es el vínculo entre el guía y el perro. Entonces se forma como un lazo muy fuerte que es raro encontrarlo en otra actividad canina con eso. Muy bien. Y bueno, entonces ponele, yo quiero traer a mi perro, es cualquier perro, diferentes razas o perros, ya que tienen que venir con un entrenamiento previo, se entrenan acá, ¿cómo es el movimiento ese? O sea, lo ideal es que ya empiece a practicar un perro ya a partir de los dos meses. Hay ciertos movimientos y cosas que se pueden hacer en la casa, que son los que después, que son los fundamentos de la agility, que es de lo que después uno, en la pista, lo empieza a exponer ese movimiento para que empiece a funcionar. En realidad puede competir cualquier perro, no importa si es de raza o no, no hay ninguna limitación, la única limitación es física. O sea, por ejemplo, no aconsejamos perros que sean acontroplásticos, como son los salchichas. Patitas cortas, digamos. Patitas cortas, porque hay tres medidas que son de 35, 45 y 60 centímetros, el salto. Y ya 35 centímetros por una salchicha es un perro que sufre mucho de la columna y hay que cuidarlo. Como también puede ser una raza que sea muy grande, que sea en perjuicio del perro. Entonces, generalmente, cuando hay razas que pueden ser un poco afectadas por los saltos, nosotros recomendamos que me hagan primero un estudio, que hagan placa de esplasia. Eso se lo pedimos a todos. Lo que siempre tienen como primordial es no dañar al perro en ningún sentido, ni parte ósea, ni muscular, ni nada. Sí, esto, por ejemplo, hay ciertos ejercicios que recién se empiezan al año, para no dañar toda la parte de los cartílagos de crecimiento, todo eso. O sea, en el momento que el perro está formado, es ahí cuando empezamos a empezar a exigir del perro. ¿Y qué cantidad de perros son los que participan? Generalmente hay entre 20 y 30 perros aproximadamente que están participando. Hay algunos más, pero, o sea, parecen pocos, pero generalmente acá en América del Sur no es muy, es un deporte un poco nuevo y es un deporte que cuesta un poco hacer el click para que empiece a engranar todo, que tanto la persona y el perro empiecen a hacer las cosas. Hay razas de perros, por ejemplo, el Border Coll y el Jetland, que son razas que aprenden muy rápido. Entonces es muy fácil de entrenarlos y son como quien dice los Ferrari en esto. Después tenés otras razas que son un poco más... Sí, ya estuve viendo, por ahí tenés algunos Border Coll y tenés un montón por ahí, ya estuve viendo. Sí, hay unos, eso generalmente son razas lindas de entrenar, son... Ágiles, son súper ágiles. O sea, son muy inteligentes. La inteligencia del perro no es como la nuestra, no lo podemos comparar. La inteligencia del perro es cuántas veces nosotros tenemos que repetirle al perro y el perro que menos veces aprenda, eso es lo que se le toma como inteligencia. Y también el porcentaje de efectividad que tiene un llamado. Entonces, ¿qué pasa? Los Border tienen una efectividad de llamado muy grande, anda alrededor del 95% y la cantidad de repeticiones es muy baja, pero hay que tener mucho cuidado porque también es muy fácil que aprendan cosas que no queremos que hagan. Entonces es muy complicado y sacarlo peor todavía. Claro, se aferran a todo, ellos aprenden todo y si le raste un poquito y te fuiste para algo malo lo van a aprender igual. Lo van a aprender muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos para poder contactarnos contigo? Si alguien quiere de pronto, bueno, saber interiorizarse, venir a ver o, bueno, ver si pueden traer a su mascota, ¿cómo se puede hacer? Eso mandan un correo a cluburuguayodeagility.com Ahí le dicen la lista de clubes que hay y ahí decían, según el lugar donde le quede más cerca, ir a ese club y a entrenar. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Marcos. Y vamos a estar viendo entonces cómo es toda esta movida de la Chiliti. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.